en este vídeo te voy a hablar sobre un proyecto que a mí como creador de contenido me encanta especialmente yo estoy hablando de cpnc cómo funciona cpnc mira la comunidad de un creador de contenido como yo por ejemplo en muchas ocasiones están al 100% comprometido con él y quieren ayudarle a crecer pero aunque quieran a menudo no tienen la oportunidad de hacerlo o no tienen tiempo o no hay nada en particular que pueden hacer pero eso puede cambiar ya con un toque en que este creador de contenido puede lanzar le brinda a él y a su audiencia un nuevo medio de participación y aquí muy puntualmente te doy un ejemplo cómo puede funcionar eso por ejemplo sara es una influenciadora tiene más de 100 mil suscriptores en youtube y es famosa en tiktok quiere seguir sus sueños y dedicar su tiempo completo a su pasión ahora tiene su propia moneda social creada por cpnc emite 21 millones de toques que se llaman tokens ahora está haciendo una preventa simbólica y decidió vender un millón de token sara y recaudar 10 mil dólares para invertirlos en nuevos equipos y también en su próximo esfuerzo y convertirse en creadora independiente a su vez los poseedores de token se reúnen en transmisiones en vivo exclusivas en la aplicación de sapience que están por crear y pueden votar por las próximas ideas que ella puede desarrollar tengo una relación más estrecha también con el influencer con sara en este caso cuando más moneda saras tienes cuando más moneda sara tú tienes más acceso y influencia tienes sobre el contenido que ella va a crear pero tú sabes que hoy todo el mundo está hablando del metaverso también hay una conexión de sapience y con un metaverso el metaverso se acerca y transformará todo que conocemos el cambio más grande será con todas las posesiones materiales no necesitamos súper deportivos ropa de diseñador y dispositivos de alta gama en la vida real lo queremos ya en el metaverso nos expresamos con bienes digitales propiedades y obviamente monedas tiene mucho sentido usar su propia moneda en el metaverso los bienes virtuales tienen un costo de producción casi nulo no tienen costo de almacenamiento y su valor es subjetivo de ahí las monedas virtuales se transformen en una herramienta de comunicación el metaverso de sapience y abrirán nuevas posibilidades para las comunidades y aún no sabemos qué casos de uso surgirán pero sapience y quieren ser los primeros en trabajar con metaversos de código abierto para implementar la capacidad de primero crear vender y comprar nfts con su propio token social segundo intercambiar su token en metaverso tercero gastar apostar o prestar en el metaverso cuatro usarlo en el protocolo de fai disponibles en el metaverso las monedas sociales son una parte inevitable del metaverso y sapience y está a la vanguardia de esta información ahora quién ha creado sapience y quién está atrás de este proyecto como ves aquí es un equipo público que aparece en la página de sapience y con foto nombre apellido y cuentas en redes sociales no te puedo decir qué capacidad tiene cada uno de los miembros del equipo sin embargo el hecho que aparecen aquí con fotos y todos sus datos me causa mucha confianza hay que decir que el equipo en su mayoría proviene de polonia es decir el proyecto se está creando en la comunidad europea ahora llegamos a un punto muy importante los tokenomics sapience va a emitir 100 millones de tokens de las cuales va a vender 10 millones a un precio de 15 centavos los fondos recaudados con esta preventa van a usar para crear la aplicación que finalmente permite a cada creador contenido de lanzar su propia moneda y a sus seguidores de realmente usar la moneda después las letras del token van a ser s p c y y la van a emitir en el blog chain de poligon todas estas informaciones puedes encontrar en el white paper que también está visible en su página donde también están informando sobre la distribución del sapience y toque pero ahora lo más importante donde puedo yo conseguir sapience y toque mira para eso acá en su página tiene un botón sapience y toque le das clic aquí y llegas a una página que se llama mosaico eso es como un servicio externo y aquí también encuentras alguna otra información sobre esta moneda sobre ese token le das clic aquí en que se piensa y toquen y llegas a una exchange que se llama canga exchange ahora en canga exchange debes de hacer el registro si no tienes una cuenta y así puedes tú depositar ahora si no tienes una cuenta en canga exchange aquí te puedes registrar puedes registrar una cuenta depositar en terío y entonces simplemente por 15 centavos comprarse bien si toquen la venta empieza el 14 de diciembre así hay que apurarse ya tienes toda la información necesaria te preguntas tal vez qué opino yo sobre ese toque sobre este proyecto mira he investigado un poco y solamente instagram el año pasado ha generado 18 mil millones de dólares es decir instagram está cobrando a empresas para mostrar su publicidad a personas que están viendo contenido de creadores de contenido y esos creadores de contenido reciben absolutamente nada si yo hago publicaciones en instagram vídeos vídeos fotos y una persona lo mira sigue mirando ve un producto lo compra la empresa ha pagado a instagram pero a mí no miran absolutamente nada ahora a través de este token yo puedo interactuar con mi comunidad y mi comunidad puede pagarme a mí si yo creo buen contenido y ellos ven el valor y quieren inclusive de alguna forma decidir sobre el contenido que se va a crear o también tener acceso a contenido exclusivo que tal vez solamente se va a producir para personas que tienen el token de este creador de contenido entonces me hace mucho sentido que este puede ser algo muy muy grande y si vemos por ejemplo facebook facebook tiene actualmente solamente en facebook sin hablar de whatsapp de instagram de todo el otro ecosistema solamente en facebook 3 mil millones de usuarios entonces de que haya mucha gente que están creando contenido y que hay otra mucha gente que están consumiendo este contenido no cabe la más mínima duda pero ahora te toca a ti quiero saber tu opinión déjame un comentario y dime si tú ves igual como yo el gran potencial de un token social que en redes sociales se puede usar para cada influencer para tu creador de contenido favorito para que tú le puedes apoyar y tú tal vez puedes también de alguna forma dirigir hacia la dirección o digamos haciendo el contenido que tú quisieras ver yo lo veo muy interesante pero me gustaría mucho saber tu opinión obviamente tú sabes que nada de lo que yo digo aquí se puede considerar como una asesoría financiera porque yo no soy asesor financiero yo quiero solamente aquí informarte sobre ciertos proyectos que a mí me se me hacen interesante para que tú lo usas como punto de partida y siempre llevas a cabo tus propias investigaciones antes de invertir dinero porque ya sabes es a tu propio riesgo y por cierto si no estás suscrito al canal suscríbete ahora mismo activa la campana porque en los próximos días semanas y meses vas a tener más y más y más de esos vídeos donde yo siempre estoy en búsqueda de nuevo token que hace un por cien muchas gracias y hasta luego chao chao